Sabiñánigo es una pequeña localidad del Pirineo Aragonés, que evolucionó a ciudad industrial en el primer tercio del siglo XX gracias a la presencia de agua y a la generación de energía hidroeléctrica. Desde un principio fue un importante polo de la industria química de base. En 1975 se inició la fabricación de Lindano, hasta que en 1994 se abandonó la fábrica. Parte de los residuos de esta producción se depositaron en el denominado vertedero de Bailín, sin medidas adecuadas de aislamiento. El Lindano o hexaclorociclohexano es un pesticida órgano clorado utilizado como insecticida en agricultura para el tratamiento de piojos y sarna en humanos o de diversos parásitos en ganadería, y que en altas concentraciones es peligroso para la salud y el medio ambiente. Como consecuencia de un plan de seguimiento ambiental por parte del gobierno de Aragón, se detectó la presencia de HCH en forma líquida en el acuífero que se sitúa bajo el antiguo depósito de residuos, en dirección al cercano río Gallego. Constatada esta grave afección, se llegó a la conclusión de que la única alternativa para garantizar el control de la contaminación era desmantelar el foco principal, el antiguo vertedero, y trasladar los residuos a una nueva celda de seguridad. El proyecto de acondicionamiento del denominado vertedero de Bailín se está cometiendo en tres etapas. La etapa 1, realizada entre los años 2010 y 2012, consistió en la construcción de la nueva celda de seguridad y de las infraestructuras auxiliares. La etapa 2, realizada durante el año 2014, ha consistido en el desmantelamiento y traslado a la nueva celda de los residuos y tierras contaminadas del antiguo depósito de residuos y la limpieza de la superficie de apoyo. La etapa 3, a realizar en el futuro, consistirá en el desmantelamiento de las infraestructuras no necesarias, el sellado definitivo de la nueva celda de seguridad y la restauración vegetal de la zona desmantelada. La nueva celda ha sido dimensionada con suficiente margen para albergar la totalidad de los residuos procedentes del vertedero de HCH, asegurando las condiciones de estabilidad a largo plazo. Se han adoptado soluciones de impermeabilización y control de aguas, muy superiores a las que serían exigibles por la legislación en la materia. Para la protección de las aguas subterráneas y subsuperficiales, la nueva celda dispone de dos redes de drenaje permanentes, a diferentes profundidades. Estas aguas se conducen las sendas balsas, lo que permite su control y caracterización previos a su reintegración al medio. Se ha construido una planta de acondicionamiento y transferencia al pie del antiguo vertedero de residuos de HCH, en la que se han efectuado las tareas de tratamiento, acondicionamiento y carga de los residuos en las necesarias condiciones de seguridad ambiental. Los diferentes tipos de materiales excavados y retirados se han analizado y tratado en función de sus características, con el objeto de optimizar la seguridad durante el traslado y garantizar su estabilidad en el futuro. Los materiales excavados se han clasificado en diferentes categorías. Residuo industrial, constituido por HCH en polvo puro o mezclado con otros materiales. Tierras contaminadas, con HCH. Residuo líquido de la fabricación del lindano. Residuo pastoso, correspondiente a uno de los isómeros del lindano. Así como los residuos sólidos urbanos y residuos voluminosos constituidos por restos de láminas plásticas. En función de los análisis efectuados, se han llevado a cabo varios tratamientos, como el encapsulado en big bags para los residuos de HCH en estado pulverulento. La estabilización físico-química de los materiales pastosos. Y la decantación de los residuos líquidos para su gestión y eliminación en centros de tratamiento autorizados. Se han establecido diversas medidas de control para evitar la movilización de los contaminantes durante los trabajos de excavación y traslado, como son la utilización de sistemas de supresión de polvo por niebla seca. El sellado temporal con láminas plásticas de los frentes de excavación para evitar la generación de aguas contaminadas y polvo cuando las condiciones meteorológicas eran adversas. Mantener una altura de 2,5 o 3 metros en las bancadas de excavación para evitar desmoronamientos de materiales por los taludes que pudieran generar polvo. Efectuar la carga posicionando la maquinaria de excavación a una cota superior a la de los camiones. Asimismo y de forma continua se han ido realizando actuaciones como limpieza de viales pavimentados y la humectación de los viales en tierra. Las aguas contaminadas generadas durante el desmantelamiento se han conducido hasta un tanque de tormentas, desde donde se bombean hasta la depuradora ya existente y situada en el mismo emplazamiento para su tratamiento, control y vertido final al cauce en las condiciones autorizadas. Se ha procedido al vallado y control de acceso estricto de toda la zona de potencial movilización de los contaminantes en forma de polvo o gases. Además, un aspecto de gran relevancia en el desarrollo de los trabajos ha sido la adopción de las más exigentes medidas de seguridad e higiene para la protección de los trabajadores de las obras de desmantelamiento. Para acceder a la zona de trabajo o zona vallada, se ha establecido un estricto protocolo de paso por la unidad de blanco-negro, que garantizaba que el personal de obra contara con las necesarias medidas de protección. Se ha establecido un exhaustivo seguimiento para control y vigilancia de la posible dispersión de partículas y gases, constituido por varios equipos de medida distribuidos por el área de la obra y su entorno. Un sistema de alarma online ha permitido la adopción de las medidas necesarias para su control de forma inmediata. Además, el seguimiento ambiental se ha complementado con la vigilancia y control de la posible afección a los suelos del entorno, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Para garantizar que la superficie de apoyo de la antigua zona de vertido ha quedado totalmente liberada de contaminantes, se ha realizado un plan de verificación analítico de la superficie desmantelada. Una vez trasladados todos los materiales a la nueva celda de seguridad, se ha efectuado su sellado provisional mediante la colocación de láminas geosintéticas, hasta que se pueda acometer el sellado definitivo en la futura etapa 3, en la cual además efectuará la restauración vegetal de la superficie original al vertido. Con la realización de las obras de desmantelamiento del antiguo vertedero de HCH de Bailín, se ha dado un paso definitivo al eliminar el foco emisor de contaminación del acuífero. En un futuro, las técnicas y los medios humanos y económicos permitirán abordar la destrucción definitiva de estos compuestos, y lo que es más importante, cerrar el negro capítulo que ha supuesto una actividad industrial poco eficiente ambientalmente. FACIÓN Gracias.